Terepto, Shavuato, bienvenidos a nuestro tiempo de Ernaván virtual. Ya empezamos en el tercer libro de esta maravillosa colección del Mishneh Torah. El tercer libro es el Sefer, y ya empezamos, Zemanim. Y en este caso estamos hablando en cuanto a los tiempos, tiempos festivos en particular, el primer tiempo festivo que tiene que ver, por supuesto, con la esencia de Shabbat. Hoy, como siempre, el Shehú, lo vamos a hacer. El Ego y el Mishmat, señora mamá de Mordea y de Mordea Yusef, de Nerajel Bahterla, Mishmatat Zolot Zolahain, de nuestro amigo José Caro, Ben Yehuda y Zarrá, Mishmatat Zolot Zolahain, y de un querido tío que ha partido de este mundo físico 21 de conmigo, quiere decir, mañana a la noche comenzará su aniversario, que fue el doctor de Leaumah Arabi Ben Rehina. Mishmatat Zolot 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 Zolot. Hemos visto que a lo largo de la alajá número 1, por supuesto, la alajá 5, 6 y 7, el Rambam nos habló de una realidad, como sepamos, para que entendamos, qué significa la intención de ser una alajá. Quiero decir, las acciones que están permitidas en Shabbat, decía el Rambam, pero que al momento de realizarlas pueden o no dar lugar a una alajá, si no se tiene la intención de realizar esa alajá, están permitidas en la sección. Por ejemplo, alguien, decíamos en el ejemplo, puede arrastrar una cama, una silla, un armario o algo similar en Shabbat, si no tiene la intención de cavar un surco en la tierra, en el momento que los arrastre. Eso sería, matar un surco en la tierra es hacer una alajá. Ahora, en el segundo caso, decía el Rambam, si alguien hizo una acción que seguro conlleva a una alajá, en ese caso es culpable. O sea que en ese caso, no es que lo hizo por omisión, aunque no haya tenido la intención. Porque es evidente que es imposible que su acción no se origine aquella alajá. O bien, por ejemplo, se hablaba de entretener a un niño con un juego. Totalmente, hoy en día, porque él habla de la cabeza de ave, obviamente, y para poder utilizar la cabeza del ave se la cortaba en día de Shabbat. Obviamente, bueno, no estamos hablando de ese juego, pero digamos que aquí tenemos que desarmar algo para entretener a un niño, que el hecho de desarmar ese arco también conlleva a una alajá. Por último, decía el Rambam, que todo aquel que hace una alajá en Shabbat, aunque no necesite de esa misma alajá, es culpable. Es decir, decíamos, y lo leemos en el Babén Matriquín, todos los viernes, de acuerdo a los sanzas separadí, eventualmente, si alguien apagó una vela para que no se consuma el aceite, porque lo necesita, para que no se queme el utensilio de barro que contiene la vela, ustedes saben que en la antigüedad, al no haber luz eléctrica, en vez de se usaban pequeños recipientes, muy pequeños, con una forma de ánfora, donde por un lado salía la mecha y por otro lado se introducía el aceite. Entonces, eventualmente, si yo necesitaba ese aceite, entonces, eventualmente, podía apagar la vela. Y eso es una menaja que está producida. Muy bien. El octavo caso de la intención o no de hacer una menaja, es todo el que tenía la intención de hacer una menaja. Nosotros estudiamos ya, la semana pasada, y cuando hablamos de melajá, que se la traduce como labor o trabajo, es una acción, melajá, que está prohibida hacer un shabat. Sabemos, por la Sagrada Torá, que en ocasión de construirse el Mishkan, el santuario, en el desierto, se desarrollaron treinta y nueve agot melajá. Esos son los principios básicos, las labores madre, llamémoslas así, de las labores, más hay una serie de, obviamente, derivados llamados tolanos. ¿Está bien? Entonces, en el capítulo siete, el rambá va a ser la enumeración, mucho más posteriormente. Bien. Todo aquel, dice el arajá número ocho, que tenía la intención de hacer una menaja, y en su lugar terminó haciendo otra menaja, que no tenía intención. Está exento porque su intención no se mató en el sol. ¿Qué significa el rambá? Si alguien tiene una piedra, o una flecha al prójimo, o a un animal para matarlo, y en el trayecto, la piedra o la flecha, arrancan un árbol sin causar una muerte. Está exento. Arrancan un árbol, quiere decir si tiene la fuerza de una piedra muy grande, o una flecha, o una piedra que cortan una rama de un árbol. Y entonces dice, en realidad, sin causar ningún daño, está exento. De acuerdo a esto, dice el rambá, es obvio que si tenía la intención de realizar una prohibición de Shabbat leve e hizo una grave, por ejemplo, si tenía la intención de realizar una prohibición de Shabbat leve e hizo una grave, si tenía la intención, por ejemplo, de lanzar una piedra en un carmelite. O sea, vamos a estudiar todos los lugares en los cuales se considera, en este caso, el carmelite, los espacios privados o públicos, ¿sí? En este caso, el carmelite, es un lugar semi-gurado, así se llama carmelite. Vamos a estudiarlo con más detalle. Donde la prohibición de transportar allí es una prohibición de transportar en Shabbat, de mi casa a la calle, por ejemplo. Hablamos de la diáspora en general. Aquí en Israel, ya Baruj Hashem, no tenemos ese problema, porque hay un erud, y entonces podemos transportar lo necesario, si queremos, un llave, un pañuelo, un libro, la venta lit, todo se puede hacer. En la bolada no se puede transportar, no se puede hacer nada. Aún en el carmelite, que es un espacio semi-gurado o semi-público, en el canseco, donde la prohibición es de los sabios, de Jajamil, no de la Torá. Y la piedra pasó a un domingo público. Quiere decir, que habían tirado una piedra en el carmelite, en un espacio semi-gurado, y la piedra llegó al espacio público, al domingo público, la persona queda exenta. ¿Por qué queda exenta? Porque no tuvo la intención, eventualmente, de pasar al espacio público. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. Si alguien, dice el Rambam, tenía la intención de hacer algo permitido, pero hizo una melajá, es decir, algo permitido de llevar, pero le salió finalmente una melajá. Por ejemplo, si tenía la intención de cortar una plantación o una fruta, no ligada a la tierra, y terminó cortando esa plantación o esa fruta ligada a la tierra, no es culpable en absoluto. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. Entonces, siempre tenemos que visualizar la intención. Y a veces, cuando me propongo hacer una tarea que está permitida, y a partir de allí surge una tarea prohibida, una melajá prohibida, entonces tenemos que evaluar eventualmente dónde estamos paralelamente parados frente a esa realidad. Un minuto. Gracias. Talajá número nueve. El Rambam ahora nos lleva a otro escenario. Por ejemplo, Quien tenía la intención de recoger higos negros y recogió blancos. O tenía la intención de recoger uvas y los higos, pero se invirtió el orden. Si recogió primero los higos y después las uvas, en ese caso, dice Rambam, está exento. ¿Por qué? Primero porque no sigue el orden. A pesar de que recogió todo lo que tenía pensado. Dado que no lo recogió en el orden que quería, está exento. Pues la Torah solo prohibió una melajá que es premeditada. Entonces, el Rambam sostiene aquí que, eventualmente, dice, está exento a pesar de que él recogió todo lo que había pensado. Quiere decir, si hizo una cosa o hizo otra, en realidad, entonces se llama mitasecto. Es una persona que está siendo ocupada y, por lo tanto, quedará exento. En este caso, no guardó el orden de lo que se tenía. Recuerda, quien quería juntar higos negros y recogió blancos. O, tenía la intención de recoger uvas y después higos. Él invirtió el orden. Y recogió primero los higos y después la suba. Dice, Rambam, patú. A pesar de que recogió todo lo que tenía pensado. O sea, lo había pensado ya. Pero lo hizo en el orden inverso. Dado que lo recogió, pero no en el orden que quería, queda patú. O sea, si yo digo, voy a juntar higos y uvas en Shabbat. Y hago juntar higos y uvas en Shabbat, entonces queda, obviamente, la persona en este caso es culpable. Muy bien. El alajá número 10 dice, quien tenía ante él dos velas encendidas o apagadas. Y tenía la intención de apagar una y apagó la otra. O de encender una y encendió la otra. Es culpable. Pues hizo el tipo de melajá. ¿Qué pretendía hacer? Prender o apagar. Y tanto prender como apagar, obviamente, representan una prohibición básica de la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, significa aquí que la persona actuó de una manera prohibida. Tanto prender o apagar en Shabbat está prohibido. ¿A qué se hace meca esto? Dice el alajá. A quien tenía la intención de recoger determinado híguido y cualquier otro. O a quien pretendía matar a uno y mató a otro. Es culpable porque la melajá que tenía pensado hacer se la quería decir. No estamos hablando de hígos y uvas, sino que un hígo determinado u otro. Y que esté en ajeno. Ahora bien, la delajá número 11 dice el Rambán. Si tenía la intención de encender primero una vela y después apagar la otra y se invirtió el orden y apagó primero la encendida y después encendió la otra, dice el Rambán, está exento. Se apagó una y encendió la otra simultáneamente y culpamos. ¿Tienen que interesante? Son los cambios de estatus. Pues a pesar de que no anticipó el encendido, tampoco lo atrasó, sino que realizó las dos acciones simultáneamente. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. Todo el que hace una melatán fortísimamente, de manera mecánica quiere decir, sin intención, está exento. O sea que lo que juega fundamentalmente es el tema de la intención. Siempre con la melatán, es la intención. A veces no tuve la intención, pero todo lo que es, dice Rambán, con la melatán que imita a sec, quiere decir, como ocupándose de eso completamente, sin intención, en forma mecánica, entonces quiere completamente exento. Ahora, la melatán número 12 viene a ampliar todo el que tiene la intención de realizar una melatán. Y la misma se concreta con creces. Es culpable. y si no llega a concretar su expectativa, se apajó ni cabanató, si no llegó a hacer la concrecia, ni siquiera lo hizo con la intención, con la expectativa que tenía, queda fatura, queda exento. ¿Qué significa todo eso? Quien tenía la intención de llevar una carga a sus espaldas, aquí, y la llevó delante, es culpable. Pues él tenía la intención de proteger la carga de una manera menor y terminó haciéndolo de una mejor manera. Porque cuando tiene la carga delante, la puede vigilar, la puede controlar, ¿verdad? Pero si tenía la intención de llevarla delante y terminó llevándola a sus espaldas, está exento. Pues tenía la intención de protegerla bien y terminó llevándola con una protección menor. Y lo mismo es válido para todos los casos similares. Entonces, cuando cumplo cabalmente la melajá, quiere decir la intención de realizar algo y lo hago con creces, quiere decir lo hago con esa intención, ahí quedó culpable. Pero si lo hice y no con creces, quiere decir te bajó, no estaba noto, y esa es la carga que llevo en la espalda, menos protegida, la que llevo adelante que estaba más protegida. entonces ahí está la ligerena. Hay al-Hagur vecina que tiene puesto un cinturón y coloca una carga que suele llevarse de esta manera entre su cuerpo y su ropa para transportarla. Hacemos algo liviano, una llave ¿Ve? colgada al cinturón. Entonces dice el Rambam tanto si la lleva adelante como si la lleva atrás es culpable. Porque de todos modos la carga suele rotar alrededor de la persona cuando la transporta de esta manera. Quiere decir esa carga va a girar. Entonces el movimiento va a estar adelante va a estar atrás y en última instancia no es un tema de protección o no protección estoy cargando algo transportando algo con mi cinturón. Llega la Haga número 14 lo voy a decir lo paso rápido porque son todos los cuadros que Rambam explica acerca de lo que es y generar la intención de hacer una Haga. Todo el que tiene la intención de hacer una Haga al Chabat Bel-Hilman tiene efecto la comienza de Asaha She'ur y la realiza en la medida se refiere She'ur la medida mínima por la cual se es penado por hacer una melaja esa persona es Hayab. La palabra Hayab es y es culpable Hayab en este caso merecía obviamente una pena realizó un castigo corporal en este caso en la época de David aunque no haya terminado toda la melaja que tenía intención de hacer El Rambam pregunta entonces ¿qué significa esto? Si por ejemplo tenía la intención de escribir una carta o un documento en Shabbat No se puede decir de Isha Rambam esta persona está exenta hasta que cumpla su voluntad y escriba toda la carta o documento sino que una vez que escriba dos letras de She'ur que es la cantidad mínima entonces ya será culpable Asimismo si tenía la intención de comprensionar una vestimenta en Tema una vez que ceja dos libros también será culpable aunque su intención era terminar la prenda considerando que Transleredio haciendo la medida mínima con intención es culpable y lo mismo es válido para todos los casos similares entonces aquí tenemos obviamente una serie de de relatos del Rambam que nos van ayudando a entender un poquitito todo lo que es esta introducción después veremos cada cosa en su detalle este es el capítulo introductorio en donde Rambam nos quiere hablar nos quiere mencionar fundamentalmente todo lo que representa la acción de una melajá y la intención por la muerte y que caso sería Patur Patur es el concepto de exento o Hayab y en este caso lo traducimos como culpable muy bien la melajá número 15 habla de la melajá hecha por dos personas todo el trabajo que un individuo pueda hacerlo solo y lo realizaron dos personas quiere decir dos personas conjuntamente tanto si cada uno hizo una parte por ejemplo uno retiró un objeto de un dominio dominio público o dominio privado estamos hablando de la reshuta y ajit y el reshuta rapi mi casa y la calle en los lugares en los que no se podía hacer por supuesto entonces uno retiró un objeto de un dominio y el segundo lo apoyó en otro dominio es como si los dos juntos hicieron todo desde el principio al fin por ejemplo si ambos tomaron una misma pluma y escribieron o cogieron un pan y lo trasladaron de un dominio a otro están exentos pues así se aprende la ley de ciertos versículos y de todos modos está prohibido el salvo es decir si eventualmente si los dos juntos hicieron todo desde el principio al fin tomaron ambos una pluma o inscribieron o cogieron un pan tomaron un pan y los trasladaron un dominio a otro estar exentos dice el rapat parien lupe turini pues así se aprende la ley en ciertos versículos de todas maneras por supuesto tengo que aclarar la laja está prohibido el hacerlo o sea no es que se puede hacer ¿cierto? entonces porque todo esto obviamente es una bueno para los que pueden estudiarlo de la guimara obviamente se va a dar cuenta que es una discusión entre sabios y aquí obviamente lo vamos a estudiar en el capítulo 13 del rambam donde vamos a ver sobre qué rayuyol qué dominios se tiene la pena en llamar la laja número 16 dice el rambam pero si uno de ellos no tiene la posibilidad de realizar la laja por sí solo si es que no se le une a otros por ejemplo dos personas que tomaron una viga ¿no? una viga de madera y la sacaron al dominio público considerando que ninguno de los dos tienen la fuerza para hacerlo solo y lo hicieron juntos desde el principio a fin los dos son culpables la medida quiere decir de sheur de sheur ehad nishneen quiere decir de sheur ehad nishneen la medida mínima de lo realizado inculpa a los dos en este caso no se divide por dos y cada uno hace una fuerza en la estructura no la medida mínima de lo realizado ahora el Rambamalclara que si uno de ellos tiene la fuerza para sacar la viga si uno de ellos tiene la fuerza para sacar esa cora esa viga solo y el segundo no y ambos se unieron y la sacaron juntos entonces ese primero que es capaz de hacerlo solo es culpable en cambio el segundo que solo obviamente ayuda el ayudante no es penado en absoluto lo mismo es valido para todos los casos similares como se explica el Rambam las últimas tres alajot de este primer capítulo tenemos que ir a buscar el libro la verdad es que pensé que tenemos que ir a buscar el libro de traducción conseguimos unas traducciones que nos ayudan a ver el libro todos aquellos que arruinan que destruyen algo en todo el libro están exentos de transgredir del señor dice lo siguiente si alguien lastimó al prójimo o a un animal con intención destructiva así mismo si rasgó o quemó ropas o si rompió utensilios con intención destructiva está exentos si cavó un pozo y solo necesita la tierra que extrae y no necesita el pozo en absoluto se considera que arruinó y está exentos aunque haya hecho una melajá dado que su intención era arruinar y no hacer una melajá está exentos aquí aparece un concepto que es kilkul le calquel el concepto de le calquel significa obviamente arruinar y el hecho de arruinar no implica hacer una melajá después vamos a estudiar por supuesto todo lo que representa eventualmente las diferencias en lo que Arrambado está explicando ahora en manera general colame calquiel almenatleta que ahora la diferencia está en todo el que arruina con el objetivo de reparar es culpable ¿qué quiere decir? si alguien destruye para construir otra edificación en su lugar yo tiro una pared para levantar otra o si borra para escribir algo en su lugar o cabo un pozo para establecer allí cimiento así como casos similares es culpable nunca está hablando obviamente de que hay un yebur mínimo la medida mínima para ser culpable en el caso de destrucción es la misma y para la construcción y esto lo vamos a ver capítulo 10 obviamente de capítulo 11 quiere decir que aquí estamos hablando de toda la terminología general que nos ayude eventualmente a comprender todo lo que va a sobrevenir a lo largo de estos 30 capítulos que son muy extensos ya ahora la última la jaque de Jotan Bam de este capítulo primero es acerca de una la jaque que se hace a propósito y sin querer y se todo aquel que realiza una merajá en Shabbat que hace mixtasab el Shoget o mixtasab el Zadón quiere decir una parte sin querer Shoget involuntariamente y otra parte de Zadón quiere decir adreve a propósito por ejemplo si al principio no se acordaba las predicciones de Shabbat y en el medio se acordó no sabe que estaba prohibido no me acordaba no lo estudié y no me lo dije tanto si comenzó haciendo la propósito y terminó haciéndola sin querer o viceversa está exento solo si realiza toda la menina de la menaja del principio aquí a propósito ahí entonces es pasible de la pena que tuvimos la semana pasada llamada carencia lo alejo es un castigo obviamente celestial el truncar la vida y también el apedre de amén que debe decir el sentimiento que es una de las cuatro muertes que examinaba el betadino o bien si lo hace todo sin querer de principio a fin deberá llevar una ofrenda fija que es corban jatar por el pecado entonces de una u otra manera todo esto nos lleva el rambán a comprender y a entender todo este desarrollo fantástico eventualmente que vamos a continuar ahora en dos minutos más en el capítulo 2 bien un minutito perdón que me preparé lo suficiente muy bien el capítulo 2 del rambán en este caso de Hotshamal que estamos estudiando nos va a llevar ahora lo que significa el concepto general de Ikua en este caso en particular habla sobre Sakhanat de Fajot Dice el Rambán ante un peligro de vida Sakhanat de Fajot todas las restricciones del Shabbat son relegadas quiere decir de huyá y Shabbat es el Sakhanat de Fajot muy importante la Gimara de Yomar Fijonga en particular ninaen el picoag nefesh que picoag el Shabbat de donde sabemos que picoag nefesh es salvar una vida relega la trascendencia del Shabbat y se basa en el libro de Baikra capítulo 18 Y si habréis de guardar mis leyes y mis sentamentos que habrá de hacer el ser humano y vivirá por ello los Jajamim dijeron todas las leyes todas las mitzvot son para que nosotros podamos vivir por ello no morir por ello entonces esa es la primera versión de la Gimara luego aparece una segunda explicación de la Gimara de Baikshimon del Menashe que dice el Pazuk que decimos todos los Shabbat de Shameru de Isabel de Shabbat de Azur de Shabbat habrá de guardar los hijos de Shabbat para hacerte el Shabbat habrá Torah Halel Alad Shabbat que leyes de Shabbat si hay una persona que corre peligro de vida entonces tú puedes propanar un Shabbat por él y él también para que pueda después guardar muchos más Shabbat entonces quiere decir que el Meiri dice una cosa muy importante en la Gimara y dice que también saludaron Marila también hay que hacerlo inclusive si tenemos en claro la persona a la cual estamos atendiendo lamentablemente no se va a recuperar de su enfermedad y que también no tenga ya el mérito de guardar más Shabbat y salvarlo es solamente por esa hora haye Shabbat ¿por qué? el Meiri dice Shema porque es ahora que yo le puedo salvar aún proponando el Shabbat aunque sé que no va a vivir probablemente en esa hora esa persona en la Tesshubat y de esa manera eventualmente pueda corregir todo lo que nos dio Dios nos permite en su vida bueno obviamente son temas fuertes y en este caso es importante que entendamos que por más que estemos hablando de un paciente terminal lo haremos la Jalel y Tesshubat se puede la Jalel y Tesshubat se puede la Jalel y Tesshubat es un error que a veces la gente piensa que la santidad del Shabbat cuando hay algo ya es terminal Dios me permite no se puede cambiar es un error muy grande pero bueno ¿cómo luchamos? contra la ignorancia la lucha de la ignorancia es entregarle un libro a la persona por lo menos para que lea para que sepa todo hoy el mundo se maneja lamentablemente lo hablábamos con el marido y el ser se maneja por me dijo y no me dijo ¿quién me dijo? ¿por qué se me dijo? ¿de dónde lo sacó? ¿que lo escuchó de otro? ¿que lo escuchó de ese otro de ese otro y normalmente esto ya la paraya de arte no existe desde el punto de vista ahora? tenemos que refugiarnos obviamente en el escrito y es muy importante que nos refugiemos en el escrito no hay peligro de vida dice el Rambam en el comienzo del capítulo 2 la primera la ha el Shabbat todas las restricciones del Shabbat son eliminadas así como el resto de los procesos por ello dice Rambam se debe hacer por un enfermo en peligro de vida todo lo que necesite conforme a las invitaciones de un médico local competente Rofé Humán Sherotó Makó Rofé Humán quiere decir Rofé Neemán no está hablando de un especialista de un de un profesor sino Afilustam B'nei Adam explica los Nefarshim en Ma'at Shea en particular Afilustam B'nei Adam B'nei Adam B'nei M'um'him B'nei M'itzah también la persona puede cualquier persona puede también saber el respecto entonces pero obviamente debemos intentar ¿no? B'nei Adam H'ashubim B'nei M'um'him B'nei M'alima tiene una persona que conoce el enfermero y sabe que existe un peligro real bueno entonces en ese caso también puede eventualmente opinar que la gente actúe de acuerdo a lo que dice Rambam es que si hay duda acerca de si transmedir el Shabbat por él o no o si un médico dice que se debe transmedir el Shabbat por él y otro médico dice que no hace falta hay que hacer en ese caso correcto se debe transmedir el Shabbat por él ¿por qué? porque la regla general dice porque todas las predicciones del Shabbat quedan relegadas incluso ante sefec una duda de peligro o sea que no solamente el peligro de vida real sino sefec nefayor entonces si hay sefec nefayor también doje nefayor muy bien la segunda nos dice si hay alguien si hay alguien perdón le diagnosticaron en Shabbat que necesita determinada medicación o tratamiento que en otras circunstancias está prohibido hacer en Shabbat durante ocho días no se debe decir esperemos hasta la noche para no transmedir dos Shabbat miren la emergencia y le dijeron que tiene que ser sanificado tiene que ser un tratamiento que también es de Shabbat y el próximo Shabbat tiene que ser Jidur Shabbat ningún familia puede decir bueno esperemos un poco más hasta que termine Shabbat y empezamos así miren que importante está hablando aquí el Rambam médico ¿no? entonces dice debe comenzar el mismo día de Shabbat incluso se transcribe por él si es Shabbat si es que él lo necesita y corre peligro de mí e incluso dice el Rambam si solo hay duda si corre riesgo de vida si hay duda Zafek se debe profanar el Shabbat y en este caso agrega el Rambam que se hace se le enciende una vela se le apaga la vela afilu dice Shohatimlo se faena un animal para él ofimlo se hornea me bashlim se le cocina atención el Shabbat me jamin lo jamin se le calienta agua tanto para darle beber o para que tome un baño ustedes me entienden ¿verdad? entonces el Rambam aquí cuando ya es imposible sacar al inferno explica los Nefashim sacarlo a otro lugar o dejarlo en oscuras porque le molesta la luz o sacando la vela hacia afuera entonces sería mejor dicen hacer un pintul de Muxen no puedo llevar la vela a un lado pero sería mejor hacer eso que apagarla así dice por lo menos el Meid el Maseje de Shabbat pero bueno estamos hablando ya de la lección en última instancia vean todo lo que se hace entonces el Rambam nos dice la regla es Shabbat es considerado como un día de semana con la fruta todas las necesidades de un enfermo en peligro de vida esto es claro ¿verdad? entonces no tenemos que dudar Dios lo permite durante la menor la menor de herida de peligro de herida el Rambam nos dice que el Rambam obviamente es una autoridad a ese nivel ya vimos todo lo que pasó en el primer capítulo con respecto a todo lo que es la culpabilidad o la exención entonces aquí cuando la situación obviamente cambia entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esa regla dice la tercera alaja cuando se llevan a cabo estas acciones atención no deben hacerse por intermedio de no judíos o de niños o de esclavos o de mujeres para que el Shabbat no sea algo trivial a sus ojos es muy interesante dice no puedo aquí utilizar a un no judío no jurín eventualmente porque obviamente van a pensar que si yo lo hago a través de un no judío van a pensar que está prohibido que lo haga un israelí en ese caso estoy confundiendo a la gente tampoco por medio de los niños pequeños que a veces los utilizamos para mal en ese sentido ¿no? perdonando lo que estoy diciendo pero tampoco por esclavos ni tampoco por mujeres ¿qué significa? siento que hay hombres en el lugar pero si no hay sino solamente mujeres por supuesto que no hay que esperar que lleguen hombres sino que tienen que hacerlo obviamente quien esté a mano en el momento como no también hablando de las mujeres para que el Shabbat no sea algo que viviera sino por intermedio de grandes de Israel y su Shabbat ¿quién lo tiene que hacer? al día que dole Israel y hachmehem wow así lo que explica el Rambam hachme y Israel ellos también está prohibido demorarse en la proclamación del Shabbat por un enfermo enterido como dice el Paso estudiamos ya que la persona debe cumplir los conceptos y vivir con ellos y no que muera por ellos de ellos aprende dice el Rambam que las leyes de la Torah atención no implican castigo para el mundo las leyes de la Torah no son una venganza sino representan compasión y también la paz la quietud en cuanto a los herejes y aquí obviamente habla de bueno sabemos perfectamente que cuando tanto la Gemara como el Rambam hablan del Minim hablan de dos categorías pero en última instancia se reúnen en una básicamente el Rambam habla de los Dukim y de los Karayim de los Saduceos y de los Karayitas él tuvo una batalla particular cuando Dukim y Karayim en su época ¿no? ¿por qué? porque lo están de los Saduceos como saben ustedes y los Karayitas no creían en las interpretaciones de nuestros Saduceos por lo tanto para los Zedukim y los Karayim y Guar Nefesh salvar una vida no hace que el Shabbat sea profundo por supuesto que los herederos de los Saduceos y de los de los Karayitas en el la recombinación histórica en el momento que surgieron estoy hablando ya del siglo 3 antes de la Comun donde están los alumnos de Antígonos y Shizohó que eran dos alumnos Zaloki y Balconos toda la tendencia de los Zedukim que era lo que dominaba el escenario del San Marín estaban ahí al frente sí, sí eran Zedukim esto pasó hasta el último rey de los Hashmonos quiere decir hasta albores del siglo I antes de la Edad Comun donde Alexander Yana ahí Alejandro Janeo casado con Shalomita Alexandra Alexander Yana ahí era Zedukim él también estaba a favor de los Zedukim de los Saduceos y de los Karaitas Shalomita Alexandra era su esposa por si no pero era la reina no era la reina quien pudo convencer a su cuñado de abandonar a los Zedukim y a partir de allí los Prushim llegaron al dominio de lo que fue el Sanedrín el cuñado de Shimon de Alexander Yana que era el hermano de la reina Shimon Ben Shetak tercero de los Zubot y a partir de allí Shimon Ben Shetak logró hacer que Alexander Yana sacase a todos los Zedukim y de su Sanedrín y los Prushim empezaron a ocupar de ese y allí obviamente la Atara de Yashna volvió la corona a su real punto de iluminación entonces entendamos que este proceso en los alboles del comienzo del llamado era común todo lo que se tenían en los aluseos y carayitas posteriormente iba a ir lucido fue la herencia de la iglesia ¿me entienden? entonces bueno el normal nos explica aquí con la iglesia habla de los tutiles y de los carayitas pero yo pienso que indirectamente está hablando dentro de ese proceso en cuanto a los elejes dice el minim quieren que tenemos una tefilada que decimos la minim de la manshinim ¿verdad? bien en cuanto a los elejes que dicen que esto transgredir eso va a procurar un enfermo es una proclamación y está prohibido hacerlo sobre ello la escritura dice y dice en las palabras del profeta Yehezkel y además de ser dejaban mal en estatutos que no eran buenos y en conceptos en los cuales no podrían vivir citando a Yehezkel muy bien la rajah número 4 quien tiene dolor de ojos atención a es decir que tiene una secreción de ambos ojos en uno solo o que las lágrimas destruyen de tanto dolor o que le sale sangre de los ojos o que estos tienen temperatura elevada u otra enfermedad puede ser hipertensión no es un glaucoma o que estos tienen temperatura elevada u otra enfermedad está índole es considerado un enfermo y se debe ofanar y usar para él y hacer todo lo necesario para su corazón interesante y hay que saber que obviamente todo esto también se considera parte obviamente de lo que es sacanar de paso algo que debe iluminar también nuestro recurso muy bien la última la rajah para el día de hoy así mismo todo el que tiene una herida en el interior de su cuerpo macabre halal bufó de los labios hacia el ya sea en su boca en el intestino en el hígado en el vaso u otro al interior se considera un paciente en peligro no necesitarán el diagnóstico que asegure que se trata de algo mortal por su enfermedad es grave por ello se debe profanar el chaval para él inmediatamente sin perder el tiempo con un diagnóstico con un diagnóstico no necesitarán se entiende ¿verdad? es el menor problema afiru la persona que de repente se siente mal harsh pelotov de repente tiene la sensación de pálida de sangre hemorragia con la nariz urgentemente no sé que se golpeó o no urgentemente al hospital no hay alternativa eso es lo que dice Rambam una herida en el dorso de la mano o de pie se considera como una herida del órgano interior por lo cual no se necesita esta herida no es difícil de la herida para quien lo padece ¿por qué dice Rambam? pues este tipo de herida puede provocar también la sangre muy importante ahora dice Rambam una fiebre de Hong Shemesamer el avasar ¿qué quiere decir? Mesamer es que produce convulsiones es considerada de la misma gravedad una herida en un órgano interior y se profana obviamente el Shemam para quien está pareciendo así mismo por cualquier enfermedad que los médicos describen como peligrosa atención con Brim Shihbo Sakana los médicos y describen como peligrosa aunque sea externa y se encuentre en la piel del cuerpo en el lado externo se debe de acuerdo a lo que ellos dicen y esto obviamente no es un fenómeno entonces llegamos aquí hasta la quinta alajaja en la cual tenemos obviamente un capítulo bastante repleto de alajos en este caso tenemos veinticuatro de alajos estamos en el tercio de inicio pero que tengamos obviamente en claro que todo lo que representa Piku Asnefej hasta que punto Piku Asnefej Doge Shalom que tengamos buenas saludas de todos que tengamos de solo todo y gracias por sumarse a nuestro estudio de Rambam y con favor de Dios nos vamos a encontrar el próximo lunes ya podemos empezar a las nueve empezaremos nueve nueve cístico hoy empezamos nueve y diez con el esfuerzo de poder terminar el Ñam y eso es lo que nos estaremos viendo la próxima semana gracias a los morir y a ustedes por acompañarnos nuevamente en este tiempo de Rambam de Rambam Shogu Atem desearu todo